¿Sabes lo que es eso? No. Verás. Así como un negrero comercia por dinero con vidas humanas, un cazar recompensas lo hace con cadáveres. Super. ¿Pos? El Estado fija a una prima por la cabeza de un hombre. Yo busco a ese hombre, encuentro a ese hombre y liquido a ese hombre. Y después de liquidarlo, transporto el cadáver de ese hombre hasta las autoridades. A veces es más fácil decirlo que hacerlo. Muestro ese cadáver a las autoridades demostrando que sí que en realidad lo he matado. Y en ese momento las autoridades me pagan la prima. Así que, como con la esclavitud, se comercia con carne. ¿Qué es una prima? Es como una recompensa. Mata a gente. ¿Le dan recompensa? A cierta gente, sí. ¿Gente mala? Ah, cuanto más malos, mayor recompensa.